Pues amigos de Ritmovisión, seguimos con toda la actitud y preparando ese 2018, exactamente, ya saben como me gusta rapear a mi en este canal, eso es de buena suerte, verdad? Si es de buena suerte Pues bueno, ahora nos vamos a platicar de este borrego que está super abundante, platícanos de él Mira este de borrego se representa también la abundancia que tiene su trigo, su semilla y sus monedas para que reciban el año nuevo Este como me lo pongo, donde lo guardo? Ese lo puedo poner en el atrás de la puerta también o ahí en el centro de la mesa Oye, que nos puedes contar, que otras tradiciones hay, por ejemplo barrer, tirar semillas Hay muchas tradiciones, digamos la semillita que lleva, echarlo en la mesa o echarle en la bolsa o todo eso Pararme de cabeza También se puede Híjole, pero ahí va a haber un problema porque imagínate después de cenar, pararme de cabeza, quién sabe qué pase Quédense aquí en Ritmovisión